¡Hola cocinitas! Damos comienzo a la sección de los truquitos de la cocina de Loki. Hoy vamos a ver cómo preparar un kit de regalo para hacer galletas. Veamos el proceso. Para preparar nuestro kit de regalo de galletas vamos a necesitar harina de trigo, cacao en polvo sin azúcar, azúcar blanco y azúcar moreno. Es tan sencillo como en un tarro de cristal muy bonito que hemos guardado de cualquier conserva que hemos utilizado, lo lavamos muy bien, lo esterilizamos introduciéndolo en agua hirviendo durante unos minutos y lo dejamos secar muy bien. Ahora ya lo tenemos listo para poner nuestros ingredientes. Vamos a comenzar poniendo un poco de harina. Ya sabéis que todos los ingredientes, las cantidades y el proceso por escrito paso a paso lo podéis ver en nuestro blog www.lacocinadeinloki.com Se trata de que vayamos asentando muy bien los ingredientes para que luego nos quede un tarro muy bonito con los diferentes colores de los blancos de la harina y el azúcar y los tostados del cacao y el azúcar moreno. Vamos a ir poniendo todos los ingredientes. ¡Gracias! 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 Así queda el tarro lleno con todos los ingredientes necesarios para hacer las galletas. Ahora nos queda decorarlo. El resultado pues son estas galletas. Nosotros vamos a regalar este kit de galletas y luego pues nuestros amigos a quien le regalemos el tarro le van a añadir mantequilla derretida y tendrán la masa. Harán bolitas y las aplastarán sobre la bandeja del horno teniendo como resultado estas deliciosas galletas de chocolate que están buenísimas. Vamos a decorar nuestro tarro. Pues así queda nuestro tarro de galletas decorado. Le hemos puesto un trapito por encima y con cuerda le hemos atado una etiqueta donde hemos puesto los ingredientes que hemos utilizado y por detrás la elaboración para que nuestros amigos cuando se lo regalemos sepan perfectamente cómo hacer estas galletas tan deliciosas. Hasta aquí los truquitos de hoy de la cocina de Loki. Y recuerda, si te ha gustado nuestro vídeo pulgares arriba, suscríbete a nuestro canal y nos vemos en la próxima receta cocinita. ¡Gracias! ¡Gracias!